La presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional destaca la participación del vicepresidente Jorge Glass y califica como positiva la comparecencia que presentó ante los asambleístas y la ciudadanía el segundo mandatario. Creo que fue muy bueno para el país, explicó la responsabilidad política que él ha tenido durante estos 10 años, el cambio de la matriz energética, ahora el cambio de la matriz productiva y todo lo que ha implicado la transformación en los sectores estratégicos. Creo que esto ha sido un momento histórico en la Asamblea Nacional, poderle haber recibido una comisión de fiscalización con la participación masiva de los asambleístas, estuvieron de todas las bancadas, hubo también una comprensión del momento político por las bancadas, un representante de las cinco bancadas, uno por cada bancada participó con preguntas, cuestionamientos de todos los sectores políticos que representan al país y los cuales fueron contestados por el vicepresidente, de tal forma que creo que fue una jornada muy importante. Fueron ellos quienes pidieron en reiteradas ocasiones la presencia del vicepresidente, el vicepresidente por responsabilidad nacional pidió ser recibido, pero en realidad me parece la actitud de muchos actores de oposición irresponsables, quieren volver al viejo país del show mediático, del para mí lamentable hecho de tratar de buscarse fama a través de hacer escándalo y yo creo que realmente lo que debemos hacer es trabajar duro para que el país reconozca el trabajo de nuestra institución que es la Asamblea Nacional.